Algunas veces quiero verte Disfrutar a solas tu compañía Algunas otras quiero hablarte Decirte todo lo que me inspiras Si acaso tú te preguntaras ¿Por qué en ti pienso de noche y día? Yo tengo la respuesta para ti Y sin dudar así te lo diría Porque tú eres mi amor Tú eres mi amor Y no importa la distancia o tiempo en mi corazón Porque todo lo que quiero Es ganar tu corazón Ya no importa si lloré Ya no importa si esperé Todo cuesta un sacrificio Y por ti yo lo haré Esto es más que una ilusión Me lo grita el corazón En mi vida sé que eres lo mejor Soñaba tanto con tenerte Que cuando te besé aún dudaba Sentí miedo de perderte Hasta que comprendí que jamás te irías Si acaso tú te preguntaras Si acaso tú te preguntaras ¿Por qué en ti pienso de noche y día? Yo tengo la respuesta para ti Y sin dudar así te lo diría Porque tú eres mi amor Tú eres mi amor Y no importa la distancia o tiempo en mi corazón Porque todo lo que quiero Es ganar tu corazón Ya no importa si lloré Ya no importa si esperé Todo cuesta un sacrificio Y por ti yo lo haré Esto es más que una ilusión Me lo grita el corazón Me lo grita el corazón En mi vida sé que eres lo mejor Porque tú eres mi amor Tú eres mi amor Y no importa la distancia o tiempo en mi corazón Porque todo lo que quiero Es ganar tu corazón Ya no importa si lloré Ya no importa si lloré Ya no importa si esperé Todo cuesta un sacrificio Y por ti yo lo haré Esto es más que una ilusión Me lo grita el corazón En mi vida sé que eres lo mejor En mi vida sé que eres lo mejor